Mi expectativa es que los 700 jóvenes de movimientos juveniles que comienzan ahora todo un día de capacitación lo aprovechen, intercambien entre los diferentes países, ahí desde Australia hasta Estados Unidos, de Argentina hasta Bélgica, ahí en todo el mundo. Es una oportunidad única de jóvenes de la misma edad, que tienen la responsabilidad de continuar educando cuando vuelven a sus países, pueden encontrarse todos juntos. Creo que esa es la foto que esperamos del fin del encuentro. ¿Y realmente pueden salir de acá, te parece, con herramientas prácticas que les ayuden en su trabajo, en los movimientos juveniles a los que pertenece? Porque en base a talleres, a discursos de gente que sabe, digamos, que serán pronunciados aquí. La idea también es que más que nada vean en una perspectiva más amplia lo rico de las Tuvo Noir, la importancia que ellos tienen y la responsabilidad frente a los desafíos que van a tener. No creo que en un día puedan recibir instrumentos, pero sí abrirles la visión a otras perspectivas, a otras cosas que de repente un chico de Uruguay pueda ver que hace uno en Australia o en Inglaterra, de un at-noit-noit, de un at-noit, de un at-noit, de un at-noit, puede aprender, puede intercambiar, pueda pensar juntos.